Y del brazo de un Equeco gigante, cinco y cincuenta y nueve, vamos por una hora más de noticias para ustedes. Lorena, buen día. Buen día, Pedro. Mucha suerte, mucha energía para todos ustedes. Hoy que tenemos información nueve de febrero, vamos a actualizar nuestros titulares. Aníbal Torres juró como nuevo premier del cuarto gabinete... ...del presidente Pedro Castillo. Vladimir Serrón y líderes de Perú Libre saludaron designación de ex ministro de Justicia... ...y otros consideraron que es nueva provocación del gobierno. Y atención porque seis nuevos ministros forman parte del cuarto gabinete en solo siete meses. Esta vez lo preside el ex ministro de Justicia, Aníbal Torres. Cambios se dieron en salud, justicia, agricultura, energía y minas, mujer y ambiente. Algunos ya están siendo cuestionados. Sejorocidos valieron casa de ex trabajador municipal esta madrugada en Santanita. Proyectiles impactaron en avilación donde duermen padres de la víctima. Se trataría de una venganza. Delincuente armado asalta a trabajadores y clientes de pollería y se lleva más de 3.500 soles. Sujeto arrasado con dinero de la caja las pertenencias de los comensales. El robo se produjo anoche en conocido local del RIMA. Y presunto ladrón arma tremendo escándalo para evitar ser intervenido luego de ser acusado de robar en una tienda de San Borja. El sujeto se bajó los pantanones e incluso amenazó con lanzarse a la vía expresa de Javier Prado. En nuestro informe especial les vamos a contar el vía crucis de los alcaldes de todo el Perú para conseguir financiamiento a miles de proyectos necesarios. Murat es la razón de mi existir. Si Murat estuviera aquí, querría que estuvieras con ellos. Papá, ¿dónde está? ¿Por qué les dice que él estará bien? Les da esperanza sin razón alguna. ¿Cómo mirarlos a los ojos y decirles que él murió? Rosa Negra Escuché mamá cuando dijo que papá murió. ¿Qué es lo que pasa? Mentirosa, dijiste que papá estaría bien, está muerto y no nos dices. Hoy, inmediatamente después del capítulo final de Amanda. Atención Y andamos con la calle Escucha la calle La radio que me vacila Escucha la calle Ya es oficial, estoy en radio La calle noventa y seis punto uno Que te vas a equivocar Escucha la calle Radio la calle En Lima Noventa y seis punto uno P&G presenta La tiendita de Don Pepe Hola Don Pepe ¿Me da mi Presto Barba 3 de siempre? Carlito, llévate las nuevas bolsitas de Gillette Presto Barba 3 Vienen dos afeitadoras Y te puedes llevar un ahorro de hasta dos soles Versus la presentación individual ¿Dos Presto Barba 3? Las quiero Sí, y están a solo seis soles ¡Qué buen precio y ahorro! Y así, en vez de tener una sola afeitadora en tu casa Tendrás el reemplazo en todo momento Listo para empezar mi día con mi Presto Barba 3 Además de una buena afeitada Te llevas un súper ahorro ¡Caribeña! ¡Caribeña! La más grande reina tropical ¡Caribeña! ¡Caribeña, que así suena! ¡Caribeña! ¡Ey! ¡Gima! Noventa y cuatro punto nueve La Caribeña ¡Sí suena! ¡Caribeña! Creo que tiene que tener un primer ministro con experiencia Hay un círculo que lo rodea de corrupción Marcamos la agenda de la semana Pedro Castillo no gobierna Que uno toma una decisión con él Y a la siguiente hora es otra cosa Destapes e investigación periodística Punto final Los domingos a las ocho de la noche El que tenía que decidir ese momento era Carlos Hayk No el señor presidente Por Latina Televisión Vive contigo Gracias a ESA A las seis con tres Es noticia hoy Estamos con su compañera Tril Cerrey